¡Hola Melisysers! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper súper bien. Bienvenidos al mundo de Melanie, Melanie, Melanie. El día de hoy, como ya hablé en el título de este video, hace casi dos meses fui a ver a Los Picos en su concierto de Monterrey. Y yo creo que ya algunos lo vieron en mis fotos de Israel. Pero lo que les quería decir es que me gustó mucho, mucho el concierto. Y espero que vuelvan a venir pronto aquí a Monterrey para volver ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira los baños en el conmigo! La pusimos con celestes. ¿Esta sería bonita, no? ¡Esta! ¿Eh? ¡Esta! ¡Mira esa panamá y lo feliz! ¡A ver, me permites! ¡Esta está bonita también! ¡Ay, esta está bonita! ¡Me muestra que se vea esta! ¿La quiere más grande? ¿O esa lo más grande? No, pero esta está bonita, ¿no? No queda bien, no la queda tan grande. No, pero la otra... O la otra... ¿Esta tiene? ¡Lo siento! Esta es la que se me dio primero. No tiene como esta, pero en talla es... No. ¡Esta! ¡Esta! Sí, también está bonita. Sí, está bien. ¡Esta! 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 Pues ya, aquí te vas. ¿Gorra te vas a llevar o sombrero o gorra? ¿Cuánto cuestan los gorras? El... El 100 y el 150 mejor. ¿Vas a querer gorra? No. Es que le llaman los gorros. Yo te las compré. Sí, nada más que yo compro las de ahí. ¿A vos? ¿Puede que no lo explicas? Sí, me la voy a poner. Ok. ¿Cuánto cuesta? El 150. ¿Y las gorras? El 150. A ver, míresela. Chécame, no la playera. ¿Cómo la sientes? Sí. Se le ve bonita. ¡Eee! ¡Ee! 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 No, me gusta mala gorra. ¿Qué es la gorra? No. No. Mejor la vas con playa. ¿La vas con playa? Ok. Bueno. Casi todo sí, debí de volver a los otros. Gracias. ¿Qué tallito? Ahora sí traes tu outfit. A ver, tu outfit, men. Ahora sí eres, ahora sí eres picos. Outfit en menos de cinco minutos. Tonto. Tu playera de los picos. ¡Cantan! 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 Vamos a ver tu playera, ¿paten si ganas a los beni youtubers tu playera? Vamos a bailar, vamos a bailar, enséñales tu papel ¿Una playera? ¿Un collar? ¿Qué precio tiene el collar? 150. Verde, rosa, el verde se ve bonito ¿Ese verde? Vamos porque ya están entrando ¿Qué precio tiene las fotos? ¿Las fotos? 20 y 50 ¿Quieres una foto? Grande Con la foto ¡Gracias! 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 ¿Te toca en qué es? ¿De qué? 14 ¿De 14 este? ¿Y en los otros? ¿De qué? ¿De 12? Ahora sí vienen los chidos ¿ blonde? ¿De 15 este? ¿De 15? ¿De 15? ¿De 5? ¿De 15? ¿De 15? ¿De 15? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que ya van a entrar acá en las turbas, entonces, pues, díganles que ya les dije que se llaman Gira, fue muy bien, y así. Y ya, pues, eso es muy complicado. Eh, pero estoy escuchando, como vio mucha fiesta y todo, y... ¿Están seguros? No están haciendo nada, pero le escuché mucho ruido. ¿Seguros? Yo, la verdad, ahí sí escuché fiesta, así que, ¿qué te parece? Si hacemos una fiesta. ¡Wow! ¿Quién ha sido una fiesta? ¡Sí! ¿Están seguros? ¡Sí! Bueno, porque ya, así que... Eh, a ver, todos arriba, para hacer las fiestas necesitamos que nos separen, y... Bueno, ahí está, vamos a hacer las fiestas. Todos arriba, todos arriba, igual ahí arriba. ¡Bien, sí, sí, bueno! Bueno, a ver, ¡suelta la Pachi! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Qué pasó con esa energía? ¿Cómo es energía? ¡Suéltale, Pachi! ¡Pachi! 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 ¿Ya se cansaron? ¡Ya! ¡Es que yo no me voy a escuchar los comentarios! ¡Pi-go! ¡Pi-go! ¿Están seguros que no se cansaron? ¡Ya! Bueno, Pachi, sabes que ellos matan, suéltala ¡Pi-go! 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 Pi-go! ¡Pi-go! 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 ¡Pachi! 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 Yo creo que esa energía se merece el paso al lado, ¿no? ¡Wow! ¡Guau! ¡Guau! ¿Quién creamos el paso de rock? ¡Si! ¡Sí! A ver, ¿cuál primero Piqui? ¡Sí! ¡Chin-chan-cu! ¡Pero, vamos a la tijera! ¡Vamos! ¡Piqui-cu! 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 ¡Dice! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 Bueno, bueno, así que queremos que sigan con esa energía para subir con las canciones. Así que, ¡está con tu energía! ¡Sí! ¡Sí! ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Saben listos? ¡¿Están listos? ¡Gracias! ¡A ver, no nos escuchamos! ¡Han tenido que volver a ver a alguien! ¡Sí! ¡Órale! Yo creo que esta canción de Chile les va a ayudar ¡Mico! ¡Yo creo que les va a gustar! ¡Suelta! ¡Vamos, Pico! ¡Y los pies te ha gustado! ¡No no voy a esperarte! ¡Si ni el pie de José va a volver a verte! ¡Siga en mente de todo y no lo convencete! Si ni el pie de José va a volver a verte! ¡Siga en mente de todo y no lo convencete! No sabes cuántas noches no he podido dormir Escribiendo en ti y canta es probable ya no de ustedes No sé por qué tú no me quieres poner Yo recuerdo Yo no te vine contigo Nada no sé la mano Yo no te vine contigo Yo no lo olvido Yo recuerdo eso Yo no te vine contigo Nada no sé la mano Yo recuerdo 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 ¿Quién tenés en el tiempo? Muchísimas gracias cantando las otras canciones Soy tu fan número uno ¿Fuiste tú? Oigan, ¿ya ven mi gorrita? ¿Les gusta? ¡Sí! Se ve tumbada Flow tumbado ¿Ya sabe Flow tumbado? El señor se sabe Flow tumbado Oigan, pues, hola, ¿cómo estás? Saludos, Tik Tok ¡Soy a mi mamá! ¡Soy a mi mamá! A ver, regalen Yo les quería decir que, o sea, la gorrita esta La tumbada, que como la pueden ver Si no la han visto, está en la mecha Ahí en la mecha está todo el flow ¡Soy a mi mamá! ¡Soy a mi mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ve, porque a lo mejor cantan otra ¿Seguimelo, curri? ¿En serio? Ve, porque a lo mejor cambian otra ¿Curri? ¿Curri? ¡Otra! 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 ¡Otra ¡Muchas gracias! A todas las personas que compraron su Vitacrit, les pedimos que por favor se formen del lado izquierdo del escenario A todas las personas que compraron su Vitacrit, les pedimos que por favor se formen del lado izquierdo del escenario Pues bueno, felicito un video que si les da un video, pueden darle un like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les notifiquen cuando suba un video nuevo cada semana Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video Adiós